Bienvenidos al avance del capítulo 10 de la telenovela Eternamente Amándonos. Paula se despide con un beso de Rogelio ya que saldrá un momento. Él queda leyendo un libro y a lo lejos está Erika quien sonríe al verlo y decide acercarse, pero se devuelve con los ojos aguados ya que Paula vuelve y besa a su esposo. Imelda arregla sus uñas y en ese momento recibe una llamada de Beatriz, pero tienen una leve discusión ya que ella piensa que no se encuentra bien en casa de Martina y aunque Imelda le dice lo contrario ella decide visitarla. Irma platica con Ignacio y se ríe por el incómodo momento que le hicieron pasar ayer a Martina, pero ella también le pide que se cuide ya que ellos son una familia muy peligrosa y no quiere que salga afectado a lo que él le responde que no debe preocuparse y que debe tener presente que los verá con más frecuencia. Honorio saca las cosas del carro y Mika se le acerca para agradecerle por el detalle del libro de recetas. El algo cabizbajo le pide que no lo rechace y que por lo menos acepte tomar un café con él. Felipa y Melitón se asoman por la ventana de la cocina y observan todo lo que está sucediendo, pero Mika no quiere que Honorio confunda las cosas y se lo deja claro. Acepta su invitación a tomar café y estrecha en su mano donde él aprovecha para darle un beso en la mano. Después de eso Mika se retira cuidadosamente y él solo suspira. Blanca se encuentra siguiendo los consejos de Eva y ha ignorado a Marco estos días. Honorio toma un café y divaga en sus pensamientos recordando a su patrón cuando visitaba a la que no era su esposa. En ese momento llega Marco y le pide de favor a Felipa que llene su café. Blanca sale de la cocina y se pone a barrer. Marco va detrás pero ella solo lo sigue ignorando. Mika se acerciora de que ella actúe como debe y así pasa. Beatriz platica con Imelda, ella le cuenta que está muy aburrida ya que todos los días es lo mismo. Ella le propone que haga cosas diferentes o que ayude en la casa, pero a Imelda nada le parece. Mientras platican Martina las está escuchando. Beatriz discute con ella ya que ella le confiesa que no ha podido tener intimidad con Fernando ya que no le atrae de esa manera. Pero su madre le deja muy claro que debe cumplir con sus funciones como esposa o lo mejor será que se divorcie. Rogelio llega con Paula a casa y no falta encontrarse con Ignacio. Ellos bajan del carro y Rogelio le encarga a Melitón el coche. En ese momento llega Ignacio para agradecerle por la comida y se disculpa por entrar sin permiso. También le da un abrazo a Paula para causar conflicto entre ella y su esposo. Blanca entra a la cocina y Mika la felicita ya que por fin ha entrado en razón y está dejando a un lado los sentimientos por Marco. Luis está muy concentrado escribiendo unas notas. En eso llega Paula con un poco de limonada. Él se pone algo nervioso y cierra su libreta. Ella le sirve un poco de la limonada y le hace algunas preguntas. Él se toma el tiempo para responder pero decide cambiar de tema y le recibe la limonada. Su conversación es algo corta y ella se levanta y se va. Saliendo se encuentra con Marco y lo saluda así que Luis continúa escribiendo sus notas. Blanca hace la limpieza por el pasillo. En ese momento viene Marco y lo escucha tener una conversación algo comprometedora con alguien más. Gael le entrega lo que lleva investigado sobre Ignacio a Rogelio. Pero para él no es suficiente así que necesita que investigue más a fondo sobre su vida. Mika recibe órdenes de Martina para alistar alguna ropa que llevará a la fundación. En eso llega Imelda quien se ofrece acompañarla pero ella la rechaza y le aconseja que mejor se ocupe de su marido. Ya que últimamente Fernando está muy tenso como para estar recién casado. Dicho eso se va para el baño y la deja sola. Imelda respira profundo y entra a su habitación frustrada porque no soporta a su suegra. También tira las cosas que están en la mesa al suelo. Rogelio está en la oficina de Fernando y le platica la sospecha que tiene acerca de Ignacio. Las cuales él no ve tan relevante y como siempre terminan discutiendo. Imelda retira sus accesorios ya que se prepara para dormir. En eso llega Martina con la biblia en las manos para hacerle unas preguntas ya que ella comentó que fue al colegio religioso. Imelda no entiende ya que asegura no acordarse así que Martina le entrega la biblia y le da un consejo. Por otro lado Paula está en su habitación y lee un poco. En ese momento recibe una notificación en su teléfono donde le informa que tiene un retraso de su periodo. Ella se alarma y de inmediato encarga una prueba de embarazo. Antes de salir de casa le informa a su tía Eva y se va corriendo. Erika observa una y otra vez la fotografía en las cuales sale con Rogelio. Luego busca sobre él en la computadora y lee lo último que fue publicado sobre la familia. Pero guarda todo ya que su amiga ha llegado de visita. Se levanta y le da un gran abrazo. Se ponen cómodas y comienzan a platicar. Rogelio y Paula van manejando cada uno en su coche y se cruzan pero no se dan cuenta ya que van distraídos. Los muchachos están en la cocina terminando los quehaceres. En eso va doña Martina y le pide a Mika su té de manzanilla y le pide un nuevo bote para mañana. También pregunta por un auto que escuchó salir. Ellos responden que Paula salió sin decir a dónde iba. Felipa le entrega el té y ella se va a descansar. Rogelio llega a casa y lo primero que hace es entrar a la habitación para ver a Paula pero no la encuentra. Luego baja y se encuentra con Luis para preguntarle por ella pero él no sabe nada así que juntos salen a buscarla. Ella se encuentra cambiando su llanta ya que su coche se averió. En eso aparece Ignacio y le aconseja que no ande sola por esos lugares ya que es muy tarde. Su coche es arreglado y ella le paga al mecánico para irse acompañada de Ignacio. Melitón llega con el carro y antes de que ellos salgan llega Paula para su tranquilidad. Pero acompañada de Ignacio quien ahora aparece siempre en sus vidas. Paula explica dónde estaba y se sube a la habitación pero antes le da un beso a Rogelio. Ignacio cruza algunas palabras con ellos y luego se retira pero Rogelio no queda muy contento. Ellos están listos para dormir pero él le pregunta a Paula realmente dónde estaba. Ella le vuelve a contar con detalles que fue a la farmacia pero que no pudo llegar ya que se pinchó la llanta. Así que se acuesta a dormir y apaga la lámpara. Al día siguiente Blanca acomoda la mesa y Marco llega antes que todos. Le da los buenos días y ella responde muy forzosamente. Luego todos empiezan a llegar y cada uno se acomoda en su puesto. Al llegar Martina todos se ponen de pie y Rogelio le acomoda la silla para que ella se siente. Luego cada uno se acomoda en su lugar. Marco agarra un pan de la cesta y se retira ya que se le ha hecho tarde para ir a la universidad. Rogelio también se retira ya que se le hace tarde para el trabajo y Martina observa a Paula. Ella siente su mirada y se come una tostada. Felipa y Melitón se encuentran limpiando la cabaña pero al parecer todo está muy limpio. Ella le cuenta que tiene unos días de retraso y puede ser una posibilidad de estar embarazada. Él emocionado la besa y la abraza. Además pretende aprovechar el tiempo con ella pero recibe una llamada y sale corriendo a atenderla. Y Melda se arregla para ir a visitar a su madre y Fernando le manda saludos. También le comenta que debe comprar ropa de playa ya que irán de luna de miel a un lugar soleado. Ella se molesta y dice que es alérgica al sol así que deben cambiar de lugar. Él para no discutir le dice que así será y se despide de ella ya que lo importante es que pasen tiempo juntos. Paula está en la farmacia comprando la prueba de embarazo y le hace una videollamada a Cecilia para contarle la noticia. Ella se emociona mucho y le pide que por favor la llame cuando salgan los resultados. Y Melda visita a Beatriz y le cuenta que Fernando quiere llevarla de luna de miel a la playa pero que ella lo rechazó. Su padre llega y la saluda con un beso. Él se va a dar una ducha así que ellas continúan platicando. Beatriz aprovecha para pedirle a su hija que le comente a Fernando que no haga negocios ni amistades con Ignacio pero ella piensa que su madre oculta algo y no le quiere contar toda la verdad así que recoge sus bolsas de compra y se retira. Marco se encuentra en las carreras de moto y se da un beso con la que parece ser su novia. Paula le hace una videollamada a Cecilia y juntas miran los resultados de la prueba de embarazo. Todo indica que salió positiva y no caben de la emoción. Pero Paula no quiere emocionarse tanto así que piensa que mejor es una prueba de laboratorio para poder contarle a Rogelio. Luego se despide de su amiga y recibe una llamada de él. Le habla muy contenta y quedan de verse más tarde. Ella no cabe de la emoción y mira nuevamente la prueba. Fernando visita las instalaciones de Ignacio. Él al verlo lo recibe con un abrazo. Él es muy puntual y le pregunta por qué aplicó la subasta en último momento. A lo que él le responde que fue para no levantar sospecha con las autoridades. Pero que si le molesta puede retirarse y enseguida hace una llamada. Rogelio visita a su antiguo vecino para preguntarle el motivo por el cual vendió. Él le responde y Rogelio decide irse ya que eso era lo que quería escuchar. Estrecha su mano y se despide. Ellos salen de tener un rato de pasión y Melitón sale algo sofocado. Se siente y se recuesta en la mesa. Rogelio lleva a comer a Paula al restaurante de su amigo y así los presenta formalmente. Los tres se sientan y comienzan a platicar para que él se pueda conocer un poco más con Paula. El mesero llega con los platillos y Omar se retira para que ellos puedan disfrutar de la comida. Marco llega a una fonda a comer con su novio. Cada uno pide lo que quiere y la mesera platica un poco con ellos. Luego se va a traer su pedido. Ahora ellos toman un café y Rogelio le platica a Paula como se conoció con Omar y lo pone como un gran ejemplo a seguir. Paula se hace su examen de sangre y ahora solo le queda esperar el resultado. Martina habla por teléfono y al finalizar se encuentra con Imelda quien le comenta que Beatriz le mandó saludos. Ella los aprecia pero no deja de hacer sus comentarios irritantes. Paula viene de regreso y recibe la notificación en su correo de que su prueba de embarazo salió positiva. Así que ella se pone muy contenta. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una susto.